Hola amigos, se ha llegado el día en que tenemos que partir para lo que es regresarnos a nuestro país Espero me vaya bien y los invito a que vean todo el transcurso del viaje ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, y como les venía diciendo que vine aquí a ver a lo que es El Salvador 4K, mis youtubers favoritos Estamos ahí con Maruca, Endano, el rey de las chicas Y aquí mi amigo Don Pollo Ahí estamos ahí con todo Ahí está Wendy, Armando, Morenaza, Sirenita Aquí está Jessica No, Mónica, Mónica No, está bromeando, ya sabía que no Aquí les presento a lo que es la cabeza del equipo ¡Gracias por todo! ¡Saludos desde el 4K! ¡Hicieron mis sueños realidad! A Rogelio Gil también, el amigo que hace caricaturas de... On your mark, ready, set, let's go No, 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 no Gracias.